Ya hace un tiempo a mi mamá le regalaron estos Goramis y los pusimos en mi estanque y no sabemos que son, no los quise sexar al momento, ya que quien se los regaló no sabía ni que peces eran después de eso por mi cuenta yo compré otros dos nada más que todavía están bastante pequeños y no los podemos sexar ahorita pero estos los sexaremos de una vez y les voy a decir como se sexan vamos a buscar a esta, o a este esta muy histérico se siente que es macho este es un macho, ya que tiene los lados planos así que este es un macho un macho esta bien, no fue una caída fuerte pero esta bien queremos con este que ya se atrapó solo oh, lo atrapamos los dos uy, uy, uy no creo que los atraparé con la mano este es un macho definitivamente si si si, este es un macho se ve completamente que es un macho tiene el plano el vientre así que es un macho esta yo se que es y esta es una hembra ya que tiene el estómago ahí se alcanza a ver el estómago abultado y aquí se ve el estómago abultado se ve el estómago abultado ¿por qué? porque aquí tienen los huevos las hembras están abultadas de los huevos porque los tienen que los tienen que porque tienen que tener espacio para los huevos porque están gorditas así que esta hembra este macho este es el supuesto que va a ser macho es macho porque está plano así de fácil macho bueno no fueron muy interesantes pero bueno, ahí están ya por fin me se queden dudas y ya gracias por ver yo soy Osvid el creadero de Osvid y adiós